Cuando quiera No se me va con mi otro asado Vamos Vamos ahora Ejercicio Ejercicio dice Si, eso de la otra mano Y lo mismo Intercambiando los sonidos Vamos con la otra mano Si Un poquito más rápido Un poquito más rápido Y el otro Entra de vos Un poquito más rápido Un poquito más rápido Oof.